Seguimos todos pendientes. Los hinchas del jugador Cristian Benítez buscan inmortalizar al futbolista. Y esto ha intensificado la actividad comercial en las calles de Guayaquil y de Quito también, como lo hemos visto, Teresa. Sí, pues Bessie Granja hizo un recorrido y nos muestra los artículos que ya se venden en memoria del goleador ecuatoriano. Aún no le recuerdo el Chucho Benítez. El recuerdo del jugador Cristian, el Chucho Benítez, se apodera de las calles del Ecuador y mueve la actividad comercial de quienes quieren inmortalizarlo. Es que la gente no está dispuesta a olvidar al futbolista que puso en alto el nombre del país. En la bahía de Guayaquil, sus goles se viven como un perpetuo homenaje. Un dividí con el partido en el que el Chucho obtuvo este año el campeonato junto al equipo América de México se vende a los aficionados. Galo Arriaga dice que esta es la forma de recordar a un verdadero campeón. Este es un recuerdo que nos queda para toda la vida del Chucho, un buen jugador y al mismo tiempo ejemplo para la juventud. En otros puestos podemos encontrar la biografía del jugador y entrevistas que concedió a la prensa nacional e internacional. Para Ronald García es una forma de rendirle tributo. Usted sabe muy bien que todo el país quiere tener una vivencia o los mejores goles o la vida de él. Camisetas de Cristian, el Chucho Benítez. Son algunos recuerdos que encontramos en la bahía de Guayaquil. Así se inmortaliza a este once de la selección que se nos fue demasiado pronto. Los precios oscilan entre ocho y diez dólares. Pascual Reyes incluso creó una camiseta de la selección con un mensaje dedicado al eterno once. Como la tradición de nosotros los ecuatorianos una camiseta del Chucho Benítez. Porque ahí demostramos que estamos con el Ecuador entero. Así el pueblo guayaquileño vive su duelo. Así se guardan las memorias del astro ecuatoriano. Que decidió brillar entre los ángeles.